mmmm ¡Buenos todos! aquí GANIGO COMENTANDO y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy nos encontramos en FriDefacility y estamos aquí con la hermosísima de GANIG que la verdad es que suscriptoras más guapas que tengo osea suscriptoras también, también hay que decirlo osea un besazo número para ella y para todos ustedes chicos revienta el botón de like, suscribiros si no lo estáis y dicho todo esto, comenzamos vámonos uajajajaja vamos a comisar la partida porque siempre me tocará ser la bestia osea no se tengo un don, tengo un don, tengo un don miren vamos a ver chicos antes de chop tengo martillos ahí, martillos y bui esto, de cercano bueno es un poco feo pero me lo voy a poner chicos de cercano de cercano de cercano porque este martillo va a ser el que nos va a dar suerte chicos el de cercano si, 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 si aquí no me adoré vale, vámonos, que nos vamos voy a ir muy gallerito a ver si escucho algún taca, 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 taca o algo de momento no aquí las principales seguro donde estáis vamos a jugar ya han hecho un gobernador madre mía estas son unos pros osea, estas son unos pros ese se va a quedar se va a quedar ahí se va a quedar ahí eh y ya habrá vuelto casi seguro que ha vuelto ya a ver, a ver si está tampoco me he hecho pasar mucho tiempo con uno aquí no, por ejemplo, pero ha vuelto me creía que aquí había vuelto vale, bueno de momento lo dejamos ahí y vamos a otro lado a ver, aquí no hay mira aquí este es el que han hecho tres chicos que me están haciendo danadores y no voy a pillar a nadie eh lo estoy viendo eh lo estoy viendo que son unos pros donde estáis donde estáis hombre ahí estamos perfecto vente conmigo vente conmigo compañerita que te voy a llevar aquí vale ahora la cosa es vendrán a salvarla si no, si no pues pues vente a saber si vendrán o no vendrán a salvarla vale de momento se está ahí congelando así que que genial eh y mi duda es donde están los demás que quedan dos ordenadores ya chicos que quedan dos ordenadores es que están haciendo danadores a una velocidad eh ya la han salvado ya la han salvado ya la han salvado hombre hola cadi compañera vente conmigo cadi tú te cajas aquí vale ahí estamos vale perfecto mire 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 ya van a salvarla ya van a salvarla osea es que no me ha dado tiempo de coger fuaa es que no me ha dado tiempo de nada osea ay corre corre bumbaa osea que le hemos dado mira ya había había otra ahí que le hemos dado que le hemos dado perfecto vale nos la vamos a llevar para arriba del todo la vamos a cogerla aquí ahí estamos estupendo estupendo eso no también lo han hecho ya madre mía que gente más pro de verdad vamos a cerrar puertas vamos a cerrar puertas porque si no ya me van a venir por otro lado pero lo suyo es que cuando venga que pillemos alguno ay ay osea donde esta la van a dejar hambre uy 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 mire mire ya ya la estan salvando ya la han salvado cario no 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 que se me escapan chicos ay bien osea cari no tengo nada en cuenta tuya super contento que hayas entrado pero osea eres la que menos vida tiene te tengo que eliminar osea te tengo que eliminar y si me puedo llevar alguno mas conmigo me lo llevas osea cari aqui estamos para las chicas rubias algo me dice que va a estar muy cerquita por que a ver donde estan las chicas rubias ja mira 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 ay que no llego mire 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 cari si te quedas aqui bueno pues te quedas aqui osea quiere que la congele chicos si es que ya se quiere congelar vale cari congelada una congelada me faltan dos chicos me falta la rubia y el chaval vamos por ellos donde estan el problema es que ya van directamente por los ordenadores pero si pillo a uno aunque sea uno tengo muchas muchas posibilidades de 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 pillar a los dos a ver a ver a ver a ver a ver a ver dime que hay por aqui no por aqui no hay donde estaran el problema que tengo ahora mismo es que no se donde estan los ordenadores uff entonces es el problema que tengo yo aqui tampoco hay aqui tambi mira 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 no te metas por esas rejillas no te metas por las rejillas vale vale han fallado han fallado aqui han fallado aqui uy uy mamá se deja la puerta que me ha educado no osea me parece mon sucio que jueguen asi veinte para aca mira 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 como 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 pero las gatas aqui aaaah bueno pues estos ordenadores tienen que venir por el tienen que venir por el ordenador miren se la puerta uff donde estará en serio se piensa quedar ahi todo el dia osea osea en serio te piensas quedar ahi compañero todo el dia a ver si le doy aprovecha el buh no no lo doy no lo doy no lo doy que vale increíble no lo doy pues mira ya esta siendo tornado mmmmm no lo veo chicos vale han fallado vamos a ir por el otro vamos a ir por el otro directamente porque es que si no vale es aqui ah no es que no es lol corre gani corre 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 madre mira por si que por si que era lejos de donde yo pensaba que era eh vale por aqui tampoco esta problema que tengo chicos tengo dos ordenadores y los dos super lejos cual hago osea eh cual de los dos eh voy estaba por aqui fue ah lo perdió lo perdió lo perdió sonamos que no seria ni donde estaba ni donde estaba lo he perdido totalmente era no aquí no era va se va por la rendija se va por la rendija Uy, 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 uy Espera, 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 ¿pero qué? O sea, bugs no, por favor Bugs no Para entrar aquí Guau, me está haciendo el lío este Y queda solamente un ordenador, chicos Queda solamente un ordenador Nada, o sea, se está metiendo por toda la gandija Nice Pero se veía por el cual se ha metido ¡Aaah! ¡Hombre! ¡Uy! ¿Cómo se me ha escapado? ¿Cómo se me ha escapado? ¿Algo me dice que está escondida? Ah, pues no Vale, aquí está lo dado Aquí hay uno de ellos Vale, chicos, se me van a escapar ¿Cómo se me escapen? ¡Va! Son buenos, o sea, son buenos ¿Qué niveles son? 35 y... Y 12 creo que son O 70, no sé, no sé Porque está... Vale, nivel 70 Y nivel 35 O sea, son buenos, chicos Son muy, muy buenos Vale, esto no lo está haciendo Y aquí tengo otro Pero este creo que sí está hecho ya, ¿no? ¡Ah, no, 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 chicos! Pues... Eh... Quedan dos Y los tengo aquí los dos Vale, pues... 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 Tienen que venir Tienen que venir para acá, ¿eh? O sea, les cueste lo que les cueste Tienen que venir para acá Tienen que venir para acá los dos Si no... Eh... O sea, que esto va a ser en plan Esperar un poco Que vengan No... No... ¿Dónde están, tío? Mira, mira, mira Mira ¡Hola! Que te estoy viendo ¡Cabi! 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 O sea... ¿Quieres hacer mis ordenadores? Pues... ¿No lo vas a hacer? No lo vas a hacer Vamos a abrir esta puerta Para ir rápidamente a otro lado Ahí estamos O sea, sé que he estado aquí Pero es que me va a hacer Me van a hacer los líos, chicos Me van a hacer los líos ¿Veis? Aquí ya está Aquí ya no está ¡Corre, corre, corre! ¡Gani! Vale Este no está hecho Y este dime que no lo están haciendo No lo están haciendo ¿No vienen a ser los dos ordenadores? ¿Dónde estarán? O no encuentren los ordenadores O... O no vienen O sea... ¿Dónde están? ¡Venir a jugar conmigo! A ver Quedan cuatro minutos y medio de partida Si no vienen O sea, si no se los dos Esto quedan cuatro minutos y medio ¡Gano! O sea, ganaría por tiempo ¡Lol! Creo que nunca ganaba por tiempo ¿Dónde está? ¡Es que no vienen! O sea, sé que estaba la chica aquí Pero ya Se ha esfumado No, es que no O sea, y diré ¡Ganico! Pero voy a buscarlo Pero vamos a ver Si es que tienen que venir para acá O sea... ¿Para qué voy a buscarlo? Para dar una vuelta Cuando venga Que tengan hecho los ordenadores Y se vayan O sea, estratégicamente No hay que hacer eso ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí estamos bien! ¡Tedí, tedí, 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 tedí ¡Uf! ¡Qué trabajo me ha costado darle a este! ¡De verdad! ¡Ah! El nivel El nivel 70 este Se nota un montón, chicos O sea... ¿No te cerré la vuelta? O sea, ese nivel 70 Se nota Tela, 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 tela Vale ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Ja! Vale, le he dado aquí Vale, aquí le he dado Le he dado al chaval Vale, perfecto Pues tú te vas para acá Vale, vamos a abrir poquetas ¡Ay, qué raro, qué raro! ¡Bien! ¡Vámonos, chicos! ¡Que nos vamos! ¡Uf! La espera ha merecido la pena, eh O sea... Y te voy a llevar encima Súper lejos Ahora no encuentro una cápsula Chicos, va a venir el lado De mañana y se me escapa O sea... ¡Que no encuentro una cápsula, chicos! ¡Ah! ¡Que no encuentro! Mira, mira, mira Mira, voy a esperar que se levante Y le doy otro al revés, chicos Porque es que No voy a encontrar una cápsula O sea... ¡Listo! ¡Vente conmigo! Arriba están ocupadas todas Así que... ¡Qué! ¡Lady Frost! Chicos Y con esto Terminamos ¡La partida! ¡Bien! Congeladitos Todos, todos, todos ¡Y nada, chicos! ¡Madre mía! Lo que me ha costado Esta partida O sea... ¡Increíble! ¡Increíble! Pues nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si os ha gustado Agradecerle a ustedes Con muchísimo, muchísimo like No os olvidéis Suscribiros Si no lo estáis Reventa el botón de like Compartir Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!